Durante la semana pasada, previa a Semana Santa, estuvimos recolectando los nombres de aquellos posibles donantes de sangre, vecinos de Libertador San Martín, y debemos contar que, bueno, recién justo pudimos entregar, luego de haber armado bien la planilla con todos los grupos sanguíneos y los datos de las personas que han sido voluntarias para donar sangre, recién la entregamos en el laboratorio. 65 personas se anotaron, la persona que recibió la planilla, la señora Delia, estaba muy contenta, realmente ellos tienen a veces problemas para encontrar donantes de sangre cuando hay pacientes que están con urgencias, nos cuenta que a veces tienen que llamar a personas de la madrugada conocidos para donar sangre, pero claro, el círculo se les acaba. Así que estaba muy contenta de poder recibir este listado que le dimos con vecinos de Libertador San Martín, que son personas que vendrían gustosamente a donar su sangre para ayudar a otros. Así que nos alegra a nosotros poder haber sido el nexo de esta campaña Vida por Vidas, que es una campaña que se realiza en toda Sudamérica y creo que se está exportando ya a otros lugares, una campaña que está dando muy buenos resultados y que ubica a la iglesia dentista y sobre todo a los jóvenes en la etapa de los diarios muchas veces, porque es una campaña que les llega a la gente. Necesidad de donantes de sangre siempre hay, así que bueno, estamos contentos de poder haber ayudado un poquitito, por lo menos en Libertador. ¿Desde el Club de Conquistadores o desde los jóvenes se cumplieron las expectativas para la localidad? Confieso que yo pensé que íbamos a tener mucha más gente, pero al hablar con la señora Delia recién, justo cuando le entregábamos la planilla, me contaba que para ella esto es maravilloso, quizá nosotros tenemos otras perspectivas, porque bueno, pensamos distinto, vemos distintas las cosas, pero ella que está en este tema, me dice que está muy bien y que valora mucho la campaña. Así que a cada uno de los que se anotó en la campaña de Vida por Vidas, muchas gracias. En algún momento posiblemente los estén llamando desde el sanatorio para coordinar el momento de donación de sangre. Es un cuarto de litro de sangre que puede salvar vidas. Verónica, aparte de esta actividad que fue muy impresionante y muy importante, ¿cuáles son las otras que se avecinan para los próximos días o meses? Bueno, tenemos este año nuestra tarea como regionales, y hablo nuestra para referirme al regional de guías mayores, que es Román Bornisen, y también al regional de aventureros, que es Nicolás Cuaranta. Decía, nuestra tarea básicamente es la coordinación de trabajos entre la Asociación Argentina Central y los clubes. Y este año, dentro de poco, ya tenemos un encuentro de regionales para continuar poniéndonos de acuerdo, en este caso ya sería con todos los de la Unión Argentina, y luego tenemos eventos que tienen que ver con las actividades propias de los clubes, por ejemplo, cursos de liderazgo. Tenemos unos cuantos que nos quedan este año, tanto de aventureros, de conquistadores, como de días mayores. También para los jóvenes que participan en la Sociedad de Jóvenes, bueno, el Ministerio Joven también va a haber unos cursos para ellos, estaremos informando oportunamente. Y las fechas que se nos vienen pronto ya son aventurí, con mucha expectativa por lo que va a ser una aventurí fuera de lo común. El primer, el festejo del primer club de aventureros del mundo va a ser aquí en Libertador San Martín, donde se fundó justamente, y en agosto, en el segundo fin de semana de agosto, estaremos acampando en los predios del Club 13, junto con aventureros de toda la Asociación Argentina Central, y ya se anotaron clubes de aventureros desde el noroeste, desde el sur, desde Uruguay, y desde Paraguay, que no se quieren perder este evento. Así que estamos felices de poder organizar una aventurí del cincuentenario en el mundo. Así que nos da, por supuesto, también mucho trabajo, mucha responsabilidad esto. Y por otra parte, tenemos luego en octubre el Camporí de Conquistadores, el número 31 este año de la Asociación, en la provincia de Mendoza, específicamente en San Rafael, con mucha expectativa, ya los conquistadores están trabajando por esto. Seguramente, durante los próximos fines de semana, van a ver que los jóvenes, nuestros conquistadores, van a estar vendiendo algunas cosas, porque, por supuesto, hay que conseguir los recursos para llegar hasta Mendoza en octubre. Y luego, una actividad muy importante que tenemos como guías mayores, ya esto es para los grandes, que pueden participar del encuentro de guías mayores, que es una especie de Camporí, pero para los más grandes, y que este año va a ser aquí cerca, estamos decidiendo si en la zona de las islas o en la costa de Rosario. Va a ser algo bastante agreste. El único requisito para participar, en realidad son dos, es ser guía mayor y tener las especialidades de natación, porque, por supuesto, vamos a estar moviéndonos en el agua. Casi va a ser como una especie de los que se hacía antes, campamento de balsas, una cosa así. Así que, bueno, muchas expectativas, por supuesto, para todo esto hay que trabajar, pero hay un equipo grande trabajando en cada uno de estos eventos, y debemos agradecer muchas veces a las instituciones de Libertador San Martín que apoyan, por supuesto, el proyecto Vida por Vida fue apoyado por el sanatorio directamente, y también tenemos que agradecer a muchos padres que trabajan y que colaboran junto a los chicos para que puedan desarrollar todas estas actividades.